Cordial saludo, bendiciones de Dios para todos ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Barón Mercado y este es su programa Francisco Javier Barón te informa. Episodio número 6, donde le traemos noticias del mundo entero, del Departamento de Córdoba, Colombia y San Bernardo de Viento Córdoba. Abrimos estas noticias con un mensaje que nos envían desde Valledupar, el compositor Carmelo Carmelín, que está participando en un concurso de compositores, donde está en una final. Rueda video. Hola, soy Carmelo Pérez Carmelín, nacido en Sabana Nueva, corregimiento del municipio de San Pelayo, Córdoba. Estoy inscrito y en la semifinal, en un concurso internacional de compositores, que se lleva a cabo ese evento el 29 de octubre en Estados Unidos. Una canción de mi autoría, titulada Experiencia Divina. Me da mucho gusto y les quiero compartir esta alegría a todos ustedes, mis seguidores. Muchas gracias. En otras noticias, les recomendamos comprar Chuzo, donde Alba Hernández y José Manuel de Altamira, una emprendedora que poco a poco está saliendo adelante. Chuzo, donde Alba, les recomendamos comprar donde esta muchacha guerrera y emprendedora. En otras noticias, este domingo se vivió una fiesta de colores en el parque Alfonso López, en San Bernardo de Viento, Córdoba, por el candidato a la alcaldía, Junior Castillo. Rueda video. Luis Castillo, alcalde, para volver a creer. Cuenta con tu voto, tú lo apoyas, yo lo apoyo. Luis Castillo, Junior, nuestra era más desarrollo. Cuenta con tu voto, tú lo apoyas, yo lo apoyo. San Bernardo sí puede volver a creer. Vota por la unión, firme en la batalla. Vota por Castillo, que se no te falla. Apoyar deporte, la educación. Con Luis Castillo la mejor opción. En otras noticias, también le queremos informar que una casa en Paso Nuevo se quemó, dejando una familia sin nada. Esperemos que mucha gente apoye a esta familia y los ayude nuevamente a salir adelante. Rueda video. La familia de la carretera. Que papá y mamá de estos niños ha quedado ahora sin un techo y sin nada. Por favor, ayúdennos. Ayudarnos, ayúdennos a construir. Vive aquí con ellos. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Necesitamos su ayuda y su colaboración. Vinimos muy tarde, no pudimos hacer nada. No hubo agua. No hubo nada que nos pudiera ayudar para apagar este incendio. Se le acabó de quemar todo a este varón. Gracias por su colaboración. Ayúdennos, por favor. Bueno, esperemos que le haya gustado el episodio número 6 de Francisco Javier Barón Mercado te informa. Recuerde que si quiere enviar sus noticias, pueden enviarlo a la línea de WhatsApp 320-501-W8-59. Envíe sus noticias y aquí se la estaremos presentando en este espacio. Bendiciones de Dios para todos ustedes y gente informe Francisco Javier Barón Mercado.